Mis amados, Dios les bendiga, pues hoy me encuentro, mire, curando mis cazuelas, mis cazuelitas, y bueno, de una manera la más sencilla que se puede hacer, sí, hervir, hervir agua con cal. Algunos, verdad, hacen un atolito, porque pues la masa lleva cal, pero aquí en forma directa, sencilla, una cucharita de, mire, una cucharita de cal hidra en la cazuela y disolverla muy bien a que hierva unos dos minutos, sí. Así que pues esa es la manera más sencilla de curar una cazuelita, haciendo de esta manera. Ya soltó el hervor, entonces hay que irle dando vueltas para que esa agua caliente vaya subiendo por toda la pared de la cazuelita, verdad, lo que falte, y mire, dos, tres minutos, deja secar su cazuela y después ya la lava y lista para usarla. Así que este es un tip muy sencillo, rápido y nada costoso. Así que nos estamos viendo, mis amados, hay que curar las cazuelas, porque si las agarramos así, se les empieza a filtrar el aceite. Así que, Dios me lo bendiga y hasta la próxima. Finalizando, finalizando, mis amados, miren, ya que se le tiró el agua caliente y se limpia bien para que quede todo bien, bien, lista ya para poderse usar, sí. Le tallamos bien todo, cuando ya se le tiró el agua caliente, la tallamos perfectamente bien. Si todo esto ya queda sellado, mis amados, miren, así. Y bueno, en la parte de atrás, si ve también, se le puso calidra, se le pone antes de ponerla la lumbre para que se cosa y lo que entre en los poros, ahí queda. Así es que ahora sí, mis amados, concluimos esta labor. Nos estaremos viendo, como le dije ya, hasta la próxima.